¿Cómo es Anastasia? ¿Cómo es Anastasia? ¿Cómo es Anastasia? ¿Cómo es Anastasia Steele? Así tonta, ¿no? Yo no lo decía por si acaso, vaya que me dijeras algo. Así tonta, vamos a empezar por las más fáciles. Yo no decía que eras así tonta por si tú le decías algo, pero vale. Vamos a empezar por las más fáciles, va a mi gusto. A ver la renta y que le damos en total. Justa, vamos a ver esta por ahí. ¿Vale? ¿Qué quiere? ¿Que te diga que X pueda ser cualquier número menos 9? Las acíntotas verticales es cuando el denominador da 6. Y el numerador no, usted numerador a 0 también hueco, ¿no? Queda un número partido a 0. Ya está claro, que hay que hacer dominio, lo igual es que da 1. Y hay que hacer listo por la izquierda y por la derecha. Una cosa, cuando el número de abajo y el de arriba te da 1 a la de 0, había que factorizar, ¿no? Vale, entonces más o menos me acuerdo. Voy a llorar. ¿De qué? ¿Más llora de qué? De emoción. Al final no soy un caso tan perdido. Tienes que hacer los límites de la teoría. No se falta que me lo jure. ¿Qué hago? Coge un número que esté por la izquierda y por la derecha. ¿Qué número? Es lo que no se puede hacer. Por la izquierda 0 y por la derecha 2. No, porque es el número de este muso más cerca. Ah, vale. ¿1,001? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. 0,93. Vale, sí. Yo no lo sé, pero en esa mesa el otro día que os pusiste, los tuve que recoger. Eso va a haber olvidado. Ah, ya me he olvidado. Pues, no se te olvide. Venga. 0,99. Yo tengo una cumpleaños en el tiempo. Me voy a contar el fallo, sí. Por aquí. 0,99 es hacer camas. Y por aquí. 1,01. El fallo de todo el mundo. Vale, vale. Vale, pico uno que vale para todos. ¿Vale? A ver, Nafid. Vamos a ver. Yo no. Ah, vale. Cuando estás en los negativos serías un montón, ¿verdad? Sería un montón de todo el mundo. Eso, para este lado sería 2,01. No, al revés. Al revés. 2,01 es por la derecha. No. Vale, vale. Si yo no odio yo el menos. Pero no soy yo el menos. Vale, ahora soy yo el que se está liando. Y ahora él se la pega. Vale, sí. A ver. Uy, tiene la mano negra. Más oscura. ¿Qué estás cambiando? Él tiene la mano negra. Yo la tengo. No, tampoco. Yo tengo la mano más oscura. Más oscura. Más oscura. Y abajo da negativo. Esta vez la infinita. Que si queréis sustituir el número, sustituir el número. Siento igual. Por la derecha. Adelanta, rajón. Esto es negativo. Y ahora la horizontal. Y ahora la horizontal. La horizontal es por donde tira el infinito, ¿no? No estoy apuntó de nada. Pero como se sabe. Es indieno, ¿no? Cuando ve la función. Tienes que hacerlo sí o sí. Tú no has visto más. Sí, la he visto. Pues yo soy el que ve las letritas verdes y me la mueve con el vestido rojo. Ahí va la del vestido rojo. Pues yo miro este y estoy viendo la función. La niña del vestido rojo no era la de la lista de chiles. También. Esta es la musasa del vestido rojo. ¿Qué podía hacer la niña del vestido rojo cuando crecía? Pero si ahí se la mataron, ¿no? Entonces, como básquet. Más infinito. X vola 7. Da 126 parte 99. ¿Cuánto da 5? Casi 2. ¿Qué? Casi 2. Casi 2. 2 por abajo. 2 por abajo, sí. Y entonces eso tiene que ser 2 por arriba, ¿no? Bueno, si ya me pido esos... 5. Está aquí, está aquí. Nosotros separamos la basura para reciclarla, estas palabras sepan que ellos están activas. El verbo, separar. Para ponerla en pasiva, primero, buscamos el complemento directo. ¿Qué separamos? Luis dijo el basura. ¿Digo? Sí, siempre. Este es el complemento directo. Al final, nos gusta donde representa la función. Si se encargan en inglés, si sabes los complementos directos y en sujetos, si lo sabes identificar en la frase en inglés, en la frase en inglés, te la pasión más fácil. ¿Por qué? Porque es que lo de pasión es que tienes que poner en concreto en inglés, donde 4 de 5 para el 5 para el 5. Y luego, en la... Uno por la izquierda, más infinito. Ah, de ahí, Walls and Paris. Uno por la derecha, más infinito, 2 para abajo. Menos infinitos, 2 por el 5. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y aquí viene la historia. Que aquí, porque aquí... Son muy bonitas estas tablas, pero igual hay gente que no son... El nuevo de que es increíble. Es más infinito. Yo, si tú te ves muy perdido, sustituye el número y ya está. Ah, pero... Pues yo, como el presente simple... Voy, voy. ...del tu vídeo.